¿Cómo estamos familia? En este video vamos a estar hablando del mayor miedo que tenemos los seres humanos en el negocio en general, de todos los miedos que tenemos. Luego les voy a estar explicando tres puntos de qué se puede hacer, ok, y luego les tengo un bonus al final, la conclusión, así que presten muchísima atención. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son los mayores miedos que tenemos los seres humanos acá. Vamos a ver acá en pantalla. Mira, mira qué interesante dice los siete miedos más comunes y los enumera, verdad, en los que más hay. Vean el primero, el miedo a la crítica, el miedo a la crítica. Mira lo que dice, muchas personas temen vivir la vida de sus sueños por miedo a lo que los otros pensarán. Wow. Ahora mira el segundo, dice el miedo a la pobreza, o sea, está de primero. Escucha eso, está de primero. ¿Qué dirá la gente que incluso estar pobre? Cuando tú lo empiezas a analizar, tú dices, no Anilo, eso es mentira, yo prefiero tener riqueza y que me critiquen, no importa. No, no, no. Dice uno de mis mentores, T. Harf Eker, en su libro Secreto de la Mente Millonaria. Él menciona que cuando la mente subconsciente tiene que decidir entre una, entre la lógica, lo que realmente quieres, versus una emoción que está íntimamente ligada, emocionalmente pegada a tu subconsciente, la mente va a escoger la emoción. Por eso es que aunque digamos, no Danilo, jamás, yo prefiero pues tener resultados, verdad, obviamente, o sea, prefiero tener resultados que me critiquen. No, mira lo que dice ahí. El primer miedo es el miedo a la crítica. Número dos, el miedo a la pobreza, el miedo a no generar suficiente ingreso. Pero le tememos más a lo que dirá la gente. Muchas personas dicen, y hay estudios que comprueban, que el mayor miedo que tienen los seres humanos es el miedo a hablar en público. Sin embargo, ¿de dónde nace el miedo a hablar en público? El miedo a hablar en público nace precisamente de que te critiquen. Por eso la gente le tiene miedo a hablar en público, porque tiene miedo a ser criticado. Luego sigue el miedo a la vejez. Eso lo dice Napoleon Hill en algunos de sus libros. Y él menciona que las personas tenemos miedo a llegar a viejos porque tenemos una idea de que la vejez es mala, de que es fea, de que pasan cosas malas, de que hay enfermedad y que vienen muchas cosas malas. Entonces le tenemos como miedo a llegar a la vejez. Qué interesante esa parte, ¿verdad? Por eso a muchas personas no les gusta cumplir años, ¿verdad? Porque cada vez se van poniendo un poco, obviamente, más de edad. Por eso es un miedo que tiene la gente. Mira, el miedo al fracaso, que va muy ligado al de la crítica. Miedo a ofrender a otros, que también va ligado a la crítica. Miedo a quedar en ridículo, que eso es 100% el miedo a la crítica. Y luego el miedo al éxito. Hay personas que creen que no tienen miedo al éxito, pero sí. Muchos tenemos miedo al éxito. ¿Por qué? Porque tememos, ya que nos han puesto en nuestra mente muchas ideas de que, uff, aquella persona con mucho dinero le robaron. Y yo creo una historia que decían de que, uff, no, no tenga carros, ¿verdad? Porque se los rayan y hay que pagar a quien lo cuide y es más estrés. Y ese tema, entonces, crecemos, ¿verdad?, con esas ideas preconcebidas del éxito. Y por eso es que le podemos llegar a tener miedo al éxito. Pero les quiero hablar del primero, y es el miedo a la crítica. Y los tres puntos de cómo puedes hacer para evitar ese miedo a la crítica. Ese miedo a que te critiquen. Y ya sea que tú estás viendo este video y dices, no, Danilo, eso es falso, yo no le tengo miedo a la crítica. Déjame decirte que ese es el mayor símbolo de que sí le tienen miedo a la crítica. Porque todos los seres humanos tenemos ese miedo a la crítica en nosotros y tenemos que irlo cambiando poco a poco. Ahora, tres puntos para poder romper la barrera de ese miedo a la crítica. El primer punto que te quiero compartir es entender. ¿Y qué tienes que entender? Déjate entender primero que todo que las personas muchas veces ni siquiera están pensando en ti. Somos egoístas y creemos que, uff, ¿qué pensará de mí si voy con esta ropa, si me he visto así, si hago esto, qué dirán? Muchas veces ellos no están pensando en ti como tal. Están pensando más bien en qué estás pensando tú de ellos. Es la realidad. Muchas personas están pensando en qué vas a decir tú de ellos. ¿Qué piensas tú de ellos? Incluso, si sí están pensando en ti y si sí eventualmente llega una persona y te critica, debes de entender que llega la persona, te critica, y luego se va a otro lugar a criticar a otra persona. Esa persona que te ha criticado se olvida de lo que dijo, ni se acuerda, pero luego tú te quedas con la idea. Estás en el centro comercial, te topas un viejo amigo, ese viejo amigo, un primo, un conocido, viene y te dice, uy, qué gordo estás, qué delgado estás, que te veo, y ya, esa persona ni le dio mente. Y luego siguió, siguió en su vida, verdad, criticando, pero mientras tanto tú te quedas, ¿será que estoy delgado? ¿Será que estoy gordo? ¿Será que me veo mal? Ay, no, no me voy a poner esta camisa. Y le damos demasiada energía a lo que dice esa persona cuando esa persona lo dijo en su pensamiento ignorante y siguió. ¿Cuántas veces te ha pasado en el negocio? A mí me ha pasado muchas veces en el negocio, al inicio, donde tal vez llegábamos a una reunión y me criticaban, ah, eso será que funciona, será que es real, ah, para mí que te estafaron, ah, te quitaron el dinero, y empiezan a burlarse y temas, y ya, lo hacen, solamente ellos lo hacen para divertirse. Muchas veces la gente te critica porque quiere ser aprobado por los demás que también critican esto. Por ejemplo, en TikTok, en TikTok es súper tóxico, tú ves esto, pasar, tú subes un video, ¿verdad? Y está la persona, y muchas veces la persona busca hacer un comentario gracioso para que los demás le den like. Entonces, ellos buscando atención, buscan tirar su mejor chiste, ¿verdad? En tu video, y tú tal vez ves un comentario y lo piensas, y dices, ¿será que tienen razón? ¿Será que es cierto? ¿Será que no debería estar haciendo eso? Y tú te mantienes preocupado por eso, cuando ellos nada más llegaron, es como que inyectaron el veneno, lo dejaron ahí, se fueron, y tú te quedaste pensando, ay, ¿qué dirán? Ay, ¿qué fue? El primer punto es ese, déjalo ir, déjalo ir, sigue tu vida, no le des energía, no pienses en eso, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que dirán? ¿Qué importa lo que hagan? No le des energía, y entiende por qué es que pasa, y entiende que muchas veces ni siquiera te van a criticar, no están pensando en eso, más bien están pensando en qué estás pensando tú. Número dos, segundo punto, segundo consejo que te quiero dar, es que hagas cosas diario, ¿ok? Todos los días, intencionalmente, buscando romper esa barrera del miedo. ¿Qué significa? Te voy a poner un ejemplo, haz este ejercicio, la próxima vez que vayas caminando en la acera, en un lugar público, en un centro comercial, o en cualquier lugar, quédatele viendo a la persona a los ojos, o incluso en una conversación que estés teniendo, quédatele viendo fijamente a la persona a los ojos, y fíjate quién es la primera persona que quita la mirada, trata tú de ser la persona que quita la mirada de último. Te vas a sentir incómodo, incómodo, pero poco a poco, como que va rompiendo, ¿verdad? Esas barreras de qué dirán, qué es lo que me están diciendo. Pero eso es muy importante. Otra cosa, vístete de una manera, de vez en cuando, vístete de alguna manera que sea medio rara, medio loca. Yo recuerdo, yo cuando estaba iniciando, solía ponerme pantalones de flores o cosas así. Obviamente en las mañanas, no a reuniones, ¿verdad? Ni a Zooms ni nada, pero lo buscaba hacer para verme diferente, para atraer eso y poder romper eso de qué dirán. Simplemente, pues es como un músculo, ¿verdad? Que tú tienes que ejercitar ese músculo de el qué dirán, de romper esa pena, ese qué van a decir, qué van a pensar, ¿ok? Entonces, ese es mi consejo número dos, es busca hacer cosas que te hagan romper, ¿verdad? Que te hagan romper, que te hagan salir de esa parte de el qué dirán, ¿ok? Eso es tremendamente importante. Y eso me lleva al tercer punto. Y ese tercer punto yo lo llamo, haz una evaluación. Ahora, ¿qué significa que hagas una evaluación? Ponte a pesar. Como si fueras una balanza. Ponte a pensar. ¿Qué importa más? Lo que digan los críticos, lo que ellos dicen de mí, o mis sueños. ¿Qué importa más? Lo que ellos están opinando, lo que ellos están diciendo, o importa más la casa que le quiero regalar a mis papás, o importa más las deudas que quiero pagar, o importa más los viajes que quiero hacer. Recuerda, y veamos la imagen de nuevo, recuerda, la gente le tiene más miedo a la crítica de lo que le tiene a la pobreza. Tú tienes que realmente evaluar a qué le vas a dar más prioridad. Yo siendo tú, evaluaría primero esto, mis sueños, mis emociones, mis metas. Evalúa primero esto. Tienes que tomar la decisión a qué le vas a dar más energía. Eso es más fácil decirlo en un video y que tú lo escuches en un video. Obviamente, al día de mañana, practicarlo en el día a día, porque en el día a día es cuando tienes que trabajar en eso. En el día a día es cuando tú tienes que llegar y tienes que, cuando te llega un comentario negativo, primero entiendes, sabes por qué lo hicieron y todo eso, pero inmediatamente evalúas. No, ¿qué importa más? Mis sueños. Mis sueños. No me importa lo que diga la gente. Mis sueños. Es lo que más importa. Yo te voy a decir algo. Cuando tú empieces a ejercitar este músculo de qué importa lo que diga la gente, vas a sentir una paz, una felicidad, vas a sentir como una tranquilidad. O sea, mejor dicho, vas a estar, te vas a sentir completamente diferente. Y te lo digo por experiencia, porque justamente eso fue lo que yo hice. Yo busqué eso. Busqué la crítica, busqué que cada vez me diera menos miedo. Y en el negocio me ayudó muchísimo, porque ahora yo mandaba mensajes, enviaba mensajes, enviaba mensajes, sin pensar en el qué dirán. ¿Por qué? Porque yo ya estaba preparado para eso. Incluso el día de hoy, por ejemplo, en otros negocios, negocios, por ejemplo, de bienes y raíces, yo voy, veo edificios, veo casas, tal vez, no sé, luego pienso, ¿y será que me lo venden? ¿Será que no? No importa, igual lo hago. Hago ofertas a la persona, porque no tengo miedo en el qué dirán, no tengo miedo en, ¿será que piensan esto o lo otro? No me importa, no le doy energía a qué van a pensar los demás. Y ese es mi consejo para ti el día de hoy, no le des energía al qué dirán, a qué es lo que van a pensar. Y el bonus, recuerda que al inicio te dije que tenía un bonus, el bonus es este, te voy a dar la estrategia perfecta, para que la gente no te critique. Y es, son tres pasos, número uno, no seas nadie, número dos, no hagas nada, y número tres, es no tengas nada. Si tú cumples esos tres pasos, bienvenido, bienvenido al mundo sin crítica. Pero, a lo contrario, si tú quieres ser alguien, si tú quieres hacer cosas en tu vida, y si tú quieres crecer y tener cosas, tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesta a recibir críticas. Estás escuchando un podcast precisamente de un señor que se llama Carlos Devis y Salomondrín, Alejandro Salomón, donde hablaban de eso, de que él, por ejemplo, pasó de la industria de películas a la industria de la televisión, y los de las películas lo criticaron. Luego pasó de la televisión a YouTube, y los de las películas y los de la televisión lo criticaron. Luego pasó y también se hizo sus negocios de bienes y raíces, lo criticaron. ¿Cómo tú vas a saber? Tú no sabes nada. Luego él llegó y se hizo su negocio, se hizo su propio mezcal, ¿verdad? Es como un tequila, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? Lo criticaron. Y él dice, y es la realidad de los negocios y la vida, te van a criticar, aún hagas algo o aún no lo hagas, así que no te estreses, vive feliz, y suscríbete al canal. Esas son las cosas que tienes que hacer. De verdad, suscríbete al canal si le diste valor, y suscríbete al canal si te gustan este tipo de consejos. Estamos empezando a grabar videos así, estamos también grabando videos en inglés, vamos a seguir creando contenido para todos ustedes, así que si le diste valor, suscríbete, pero también compártelo en todas tus redes sociales. Le mando un fuerte abrazo, que tengan un muy feliz, muy feliz día, espero que hayan aprendido, y nos vemos en el siguiente video. Chao, se despide Daniel Delgado. Bye.